Presenta, pausa informativa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Pausa Informativa. Las noticias de la quinta región que llevamos para todos ustedes a través de Cultura Online y también a través de Frecuencia 7 y nuestros amigos de Putaendo TV y también nuestros auditores de la 105.7. Bienvenidos a una nueva Pausa Informativa. El día de hoy estamos esperando precipitaciones que se han ido corriendo en el transcurso del día. Ya se han dejado caer algunas gotitas también en nuestro Valle de Aconcagua, en nuestra quinta región. El frente se viene hacia lo que es la zona central y esperemos que no venga tan fuerte como fue en el sur de nuestro país, donde sin lugar a dudas las personas están sufriendo con todo lo que tiene que ver con estas lluvias que se han dejado caer en el sur de nuestro país. Y obviamente se han desarrollado diferentes ayudas solidarias porque, como usted sabe, Chile ayuda a Chile, obviamente. Y nosotros también vamos a estar informándole a todos ustedes en todos nuestros programas de Cultura Online y también de Frecuencia 7 y también de Putaendo TV y también de la Radio Encuentro, los lugares de acopio donde pueden prestar ayuda a las personas que más lo requieren en el sur de nuestro país. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Mucho por saludarlo? Muy bien. ¿Cómo está usted, coordinador de piso? Tenemos nuevo coordinador de piso acá. Me está acompañando acá. Mi hija está aquí conmigo. ¿Cómo está, mi amigo? Muy bien. Muy bien. Diga fuerte, muy bien. Muy bien. Vamos a dar comienzo de inmediato y vamos a trasladarnos a la Comuna de Santiago porque en pausa informativa vemos todas las informaciones que tienen que ver con la Quinta Región y también les voy a comentar una información que también tiene que atañarnos a todos nosotros en la Quinta Región. El gobernador Rodrigo Mundaca se reúne con el ministro de Hacienda y Subdere para avanzar en mayor presupuesto para la región en el encuentro junto a la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, Agorechi. Se enfatizó en la necesidad de continuar avanzando con el gobierno central en materias de presupuesto y coordinación. Información que emana desde el gobierno regional para todos ustedes acá en la Quinta Región. Reunimos con el ministro de Hacienda a las 8 de la mañana con Mario Marcel y también con la directora de la DIPRE, la Javiera Martínez, con la cual estuvimos hablando precisamente de la ley de presupuesto. Estuvimos hablando sobre la necesidad de contar con recursos adicionales a propósito de las enormes asimetrías que existen en regiones. Y encontramos una muy buena disposición del ministro de Hacienda a propósito de que hoy día la ley de presupuesto debe dar cuenta de nuestras necesidades comunitarias, territoriales, de poder abordarlas con musculatura y con recursos suficientes precisamente para combatir los déficits de vivienda, los déficits de transporte, los déficits de agua, los déficits de seguridad, de salud, etc. Y arreglón seguido nos juntamos, como bien dijo el presidente Agorechi, con Francisca Perales, la nueva Subdere, quien habló de la necesidad de institucionalizar la relación de los gobiernos regionales con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. A nosotros nos importa muchísimo de que la ley de rentas regionales propenda efectivamente hacia una descentralización fiscal. Hay un compromiso por parte del Ejecutivo Central de empujar la ley de rentas regionales, como también le planteamos la necesidad de un compromiso que se suscribió con el gobierno de Gabriel Boric en enero del año 2023, de poder hacer gabinetes integrados. ¿Qué significan los gabinetes integrados? Encuentro de gobernadoras y gobernadores con el gabinete ministerial, de manera tal de poder colegiar opiniones y de manera tal de poder priorizar política pública en nuestros territorios, en nuestras comunidades, escuchando precisamente a las autoridades que hemos sido electas democráticamente. Como bien dice Ricardo Díaz, presidente Agorechi, la descentralización le cambia la vida a las personas. La descentralización llegó para quedarse, y a mi juicio es el delito político más importante que enfrenta la sociedad chilena en el siglo XXI, porque esto tiene que ver con dirimir el derrotero de nuestro destino en nuestras comunidades. La prensa no tiene que olvidar que quienes nos antecedieron en el cargo eran los intendentes, designados por el gobierno central, y cuando los intendentes no le hacían caso al gobierno central, simple y llanamente los sacaban del cargo. En la región de Valparaíso tuvimos periodos presidenciales de cuatro años, donde tuvimos tres intendentes. Nosotros somos autoridades electas democráticamente, los primeros gobernadores en la historia de Chile electos democráticamente, ejercemos esas prerrogativas y exigimos también respeto, porque como ya se dijo, hoy día hay desprolijidad, sin duda, las condenamos, sin duda, no hay defensas corporativas, sin duda, pero lo que no puede pasar es que hoy día los aguereros que están en contra de la descentralización precisamente usufructen de esta situación para poner freno a un proceso que ha sido un proceso ejemplar del punto de vista de la elección democrática y un proceso que pone en la centralidad la buena vida y el bienestar de todas y todos quienes habitamos las regiones del país. Vinimos como la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile a reunirnos con Francisca Perales, que es la nueva subsecretaria de Desarrollo Regional, porque nos preocupa y nos interesa ir avanzando en los temas de mayor descentralización. Los gobiernos regionales, por lo menos puedo dar el ejemplo de Antofagasta, el 88,5% de los recursos lo invertimos en temas asociados a salud, vivienda, educación y seguridad. Gran parte de lo que se hace en regiones que busca un mejor bienestar para las sociedades, para los territorios, para las personas, es a través de los gobiernos regionales. Y es por eso que nos interesa que se vayan avanzando en aquellos proyectos de ley que imponen mayores regulaciones, que imponen mayores controles y que van estableciendo mayores niveles de transparencia, pero que hoy en día vemos que no van avanzando en el Parlamento. Nos parece que en este contexto, cuando se está exigiendo mayor transparencia, se hace necesario que se discutan esos proyectos, que se discutan los proyectos que precisamente van a fortalecer a las comunidades. La descentralización le hace bien a las personas. Durante esta jornada y en el contexto de un encuentro junto a la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, Agorechi, el gobernador regional Rodrigo Mundaca se reunió en Santiago con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y posteriormente con la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, con el propósito de exponer las necesidades presupuestarias de las regiones del país, en particular la región de Valparaíso, y generar mayores espacios para una mejor articulación con el gobierno central. Y obviamente también esto va a ser un aporte sumamente importante porque los presupuestos regionales tienen que obviamente aumentar y obviamente en la quinta región tenemos muchas, pero muchas falencias en todo ese ámbito que obviamente esperamos que sea un apoyo importante. Así que felicitamos al gobernador por esta iniciativa y esperemos que estas reuniones tengan frutos, que muy pronto esperamos ver todos nosotros también acá en nuestra región de Valparaíso y también en el Valle de Concagua. Seguimos en las informaciones, desde Santiago nos vamos a trasladar a Viña del Mar con una importante noticia que queremos compartir con todos ustedes porque Viña del Mar afronta sin emergencias graves un nuevo sistema frontal que está afectando a toda nuestra zona. Para la segunda parte del sistema frontal de esta tarde específicamente, y madrugada que se viene ahora, los equipos de emergencia del municipio estarán desplegados en la comuna y dispuestos los números para denuncias ante cualquier eventualidad, esto es en la región de, en la quinta región específicamente en Viña del Mar. Vamos con la información. Queremos comunicarles que estamos desplegados como municipio, por un lado esta operación de inservicios recibiendo todas sus denuncias a los números que están dentro de nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Tenemos ya más de siete denuncias por atrulles caídos y otros equipamientos urbanos caídos. Vamos a estar reponiéndolos durante el día, desde Reñaca Alto, Forestal Tranquezú y también en algunos sectores céntricos. Y por otro lado, toda nuestra dimensión social con la Dirección de Desarrollo Comunitario. Hemos entregado frazadas, colitelleno, alimento, agua y todas las ayudas necesarias y también sacos de arena para las familias que lo necesiten. Así que estamos al pendiente 24 horas en todos nuestros números de emergencia y también por redes sociales. Les recordamos que ya pasó la primera parte del sistema frontal, pero todavía tenemos que estar preparados, atentos, no acercarse al borde costero, no ponerse bajo situaciones de riesgo y además estar al pendiente nosotros trabajando toda la noche durante las próximas lluvias que se van a venir esta tarde. Caídas de árboles y de equipamiento urbano como carteles en locales comerciales sin afectación a la comunidad han sido las principales consecuencias dejadas por el sistema frontal en Viña específicamente. Información que estamos entregándole a todos ustedes. Mantenga la calma. Este sistema frontal viene con bastante viento específicamente y obviamente también con eso tenemos que tener los cuidados pertinentes también a nuestros hogares, sobre todo los sectores cordilleranos, donde va a llover mayoritariamente específicamente. Continuamos con las informaciones y vamos a mantenernos en la comuna de Viña del Mar porque la alcaldesa de Viña del Mar y autoridades dan a conocer medidas de contingencia para ejecutar trabajos en Avenida Borgoño tras el deslizamiento de arena específicamente. Vamos con esta información que viene directamente desde Viña del Mar. Sí, mira, básicamente esta es una obra de emergencia y así lo estamos viendo como DOH y como Ministerio de Obras Públicas. De hecho, hoy día, en la mañana, debería haber firmado ya nuestra ministra el decreto de emergencia y por lo tanto se decretaron ya los recursos para poder empezar a trabajar lo antes posible en esta emergencia, vuelvo a insistir. Ahora, los trabajos deberían comenzarse la próxima semana con un costo aproximadamente a 940 o a mil millones de pesos, con una duración de 120 días corridos, es decir, la obra estaría terminando o finalizando a fines de enero del próximo año. Sin embargo, el frente frío que viene, o el mal tiempo, la lluvia, que se prevé pudiera alcanzar los 40 o 50 milímetros desde hoy día a la noche y durante todo el día de mañana, y eso pudiera agravar más la situación en esta zona. Por lo tanto, por eso que hoy día, al día de hoy, y hasta mientras dure la obra, la obra va a estar cortada, sin embargo, estamos pensando, para no afectar el comercio, poder abrir los fines de semana, pero esa es una coordinación que tenemos que hacer nosotros como DOH con la empresa que se va a adjudicar los trabajos. Eso en términos generales. Vamos a tener monitoreo durante día y noche, juntos con los alcaldes, el mismo MOB y los delegados provinciales, para ver el comportamiento de esta zona, que se prevé que va a ser algo más complicado de lo que está ahora en la actualidad. Bueno, esto es parte de las consecuencias de construir en este tipo de terrenos. Hoy día hay el desmorenamiento de una duna, producto de una obra hidráulica que se autorizó y que se ejecutó por lo menos hace 20 años, y esto colapsó. Y en el fondo, hoy día, lo que le queremos comunicar a todos nuestros vecinos y vecinas es el porqué de una de las calles más transitadas, y que además conecta entre Conconi y Niña, el mar está cerrado, y por qué va a estarlo por más de un mes, probablemente. Y esto es debido a justamente el colapso de un colector de aguas lluvias. ¿Por qué se sobrecargó? Se sobrecargó porque no se calculó de manera adecuada, ahí hay un informe técnico bien dramático por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, y hoy día hay que hacerse cargo de las malas decisiones probablemente que se tomaron en años anteriores nosotros como municipio, si bien no tenemos nada que ver con este tipo de causas, porque no están dentro de nuestras facultades, y tampoco es parte de nuestra expertise técnica, vamos a estar colaborando con nuestras unidades de emergencia y de riesgo de desastre, en contacto y comunicación permanente con el municipio de Conconi, y obviamente trabajando de la mano junto también con el Ministerio de Obras Públicas, vamos a apoyar en todo lo que sea necesario, pero es lamentable, porque básicamente no solo los vecinos de acá están en riesgo, sino también se gira un perjuicio para toda la comunidad, tanto de Viña del Mar como de Conconi, que ocupa este espacio de manera permanente. Hernán Ramírez Rueda, Ceremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso. Bueno, señalar que hemos confirmado con el GPS que estamos justo en el límite, estamos en el límite exterior del santuario, pero estamos a metro de lo que es santuario. Obviamente es una zona que busca la protección del santuario, por ende nos preocupa que se haya generado este desmoronamiento, este socavón producto de una obra mal construida, y también de un increcimiento del sector urbano, que finalmente lleva el agua, el agua que antes se infiltraba, con el pavimento hoy día van a desembocar al mar. Entonces ahí hay que analizar en el futuro cómo generamos infiltraciones dentro de las ciudades, y no tapamos todo con cemento y finalmente ocurren estas situaciones. Lo segundo es que hay un compromiso, y recién lo he conversado con el director de Obras Hidráulicas, de la arena que ha seguido acumulando y que probablemente se va a acumular durante el transcurso de la próxima lluvia, ser llevada y trasladada al mismo lugar donde está, o cercano al lugar. Esa arena va a cubrir probablemente parte de las obras que se van a ejecutar con estos aproximados mil millones de pesos que se van a destinar a ellos. Bueno, es un tema de larga data, la lucha de los movimientos sociales, ambientales, de las comunas de Viña del Mar y de Concon, respecto a evitar esta instalación en el campo lunar. O sea, hoy día lo que hemos conversado, tanto con el municipio de Concon, como lo que tenemos que conversar con el municipio de Viña del Mar, es cómo administramos adecuadamente el campo lunar, el santuario de la naturaleza que está reconocido, pero que faltan ciertas gestiones, y hemos estado en eso conversando en los últimos meses con el alcalde de Concon, de manera de activar el comité de administración del santuario. La autoridad comunal indicó que el colapso del colector fue por obra de mal ejecutada, y que se debe determinar por qué las autoridades de turno las autorizaron en estas obras específicamente. Un llamado a no realizar turismo de emergencia, Es decir, no acercarse al lugar afectado, realizó la alcaldesa Macarena Ripamonti, respecto al deslizamiento de arena ocurrido en el camino costero entre Viña del Mar y Concon, el que se mantiene cerrado por eventuales nuevos desmoramientos específicamente, y con la medida de precaución ante un nuevo sistema frontal que afecta ahora en este minuto a nuestra zona en la quinta región. Es importante eso que comenta la alcaldesa, porque muchas veces lo podemos ver también en las noticias a nivel nacional, donde hemos visto personas que ven el río que va pasando, específicamente en el sur de nuestro país, con este sistema frontal, y se está transmitiendo en directo para los canales nacionales, y las personas están así, con sus celulares, acercándose a donde no corresponde, acercándose ahí donde están las cosas complicadas, específicamente los ríos que se están desbordando, ¿para qué? Es lo mismo cuando hoy está nevando en la cordillera, hoy hay que ir a los Andes, vamos a los Andes, subimos un portillo, y después no pueden bajar. Ya ha llegado el minuto, cuando está el sistema frontal en vivo, ahí viviéndose en todo momento, no hay que acercarse a esos sectores, obviamente hay que mantener distancia, si no tiene por qué salir, no salga, amigo mío, hay que mantenerse en la casa, ¿no? ¿Sí o no? Corresponde. Ha llegado el minuto de cerrar nuestro primer bloque, acá en Pausa Informativa, y lo vamos a hacer, como siempre es costumbre, con un rico café. Le invito a todos ustedes también a tomarse un rico café, mientras vamos a la tanda, acompañándole a todos ustedes aquí en Pausa Informativa, a través de Cultura Online, Frecuencia 7, y nuestros amigos de Putaendo TV, y también la nueva Radio Encuentro 105.7. Pausa, y ya regresamos. Pausa Informativa